Música Música Es aquel que no fue, que vio en el cielo, es el que concede, la otra vez yo pasé ese mono que ayer yo le pedí. Música Que esta noche vinieras conmigo a ti, ¿verdad? ¿Quién querrías? Sí. Música Que el almo del cielo, que en el tren seo, mientras yo no entero, es el resto de ese lleno amor, voy a pedir por ti. Música Que te realicen las sesiones felices y que estén feliz. Música 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 Música